Música Seguimos en Como Allá y a continuación vamos a ofrecerles en primer término un resumen del acto con el que la Regiduría de Cultura del Ayuntamiento de Palma presentaba LAVANCE, un recopilatorio gráfico que abarca diversos momentos en la historia de nuestra capital palmesana desde 1870 hasta 1970. Después de este interesante reportaje vamos a hablar con Héctor Marano, presidente del Casal Argentino en Baleares, sobre el servicio de asesoramiento en la tramitación de jubilación que se va a efectuar a través de un grupo de abogadas argentinas que se van a trasladar desde Buenos Aires y que van a estar atendiendo en esta sede al público los próximos días 18, 19 y 20 de mayo. Una información muy importante para todos los argentinos que residen aquí en Baleares y que ya se encuentran en situación de poder tramitar la jubilación argentina. Lo vemos. El projecte va començar l'any 86 i s'ha materialitzat a unes 70 localitats, si es posible, 74 localitats de Catalunya, diverses localitats mallorquines també, i sempre evidentment ha estat un gran èxit. Jo sobretot volia fer un poc d'incidència en la que ets la gènesi més participativa, perquè aquest projecte comença a Palma ja fa una sèrie d'anys contactant l'editorial en la institució per fer possible la recuïda de les fotografies per part de ciutadans anònims. També hi ha hagut moltes altres aportacions de fons fotogràfic i evidentment hi ha hagut tota una tasca d'estudi, de documentació, de direcció històrica d'aquesta feina. Sobretot tenint en compte que l'immensa majoria de fotografies són del casc antí. Hi ha coses dels arrabals i de la perifèria i dels camps, però evidentment l'immensa majoria de fotografies abasten un percentatge de la ciutat actual petit, perquè està molt concentrat en el barri antí. A través de les fotografies, tot i que són, evidentment, paisatges estàtics i bàsicament centrats en monuments o en edificis, és molt fàcil veure-hi un paisatge humà. Aquest llibre que avui surt al mercat, bé, no és un llibre, sinó que són les cobertes i un fascicle. És un llibre sobre Palma, sobre fotografies antigues, que editem amb fascicles col·leccionables. Aquesta col·lecció pertany a la col·lecció d'abans, igual que el títol de l'obra, i és una col·lecció que està funcionant des del 1996 i ja porta 74 pobles i ciutats de Catalunya i d'aquí Balears. Llavors, aquí a Palma, aquest volum està compost de 50 fascicles, per tant, estarà al mercat durant un any, perquè es ven setmanalment. Ha funcionat molt bé, ha agradat moltíssim. Cada volum és exclusiu de la ciutat, per tant, aquest que avui presentem és de Palma en exclusiva i a les altres pobles també n'ha estat a l'exclusiva, els dels seus. Es vendran a llibreries, papereries i quioscos de Palma, només Palma, i es podran trobar per un preu de 2,90 euros. I el que us deia del gruix, quan estigui tot complet, serà així de gruixut, que Déu-n'hi-do. Cada capítol ha estat fet per uns autors, per un autor, hi ha algun capítol que és tot un equip, són professionals de la història, tots. L'autor d'Esquipitalú, d'estat d'Esquipitalú, no el voreu a les fotografies, és en Miguel Seguiat-Nar, que va morir durant l'edició del llibre. Va deixar el capítol acabat, però ja no ha vist el volum. Jo me n'he cuidat una mica de coordinar i una mica d'ensemblar les fotografies, els peus de fotografies i els textes complementaris en el text original d'en Miquel Segui. I la resta d'autors, en Toni Vives ha fet el capítol de turisme, en nou companyes d'institució, en Francesca Comas i en Ramon Bassa han fet el capítol d'ensenyament, en Marguerida Pujals, el d'oci cultural i recreatiu i en Joan Escartín, el d'Indústria, els oficis i comets. Aquí han disfrutat molt en la treballa de rexius que mos pensàvem que no tenien ni idea ni d'existir ni en la bona voluntat de la gent que els mos ha deixat. Jo aquí destacaria aquest senyor Nicolau Tous que és la fotografia de portada seva, que és un senyor que ha estat col·leccionant negatius fotogràfics tota la vida, sense fer-ne mai ni un ús comercial ni un ús d'aquest tipus, simplement els ha acordat i que de la mateixa manera els mos ha deixat lliurement i molt content d'ajudar mos. Madre Albert ha fet un arxiu impressionant, ben catalogat, aquí l'haurien de donar les gràcies a la Madre Arbona, com s'ha titulat ella, que s'ha de fer per ajudar mos, igual que també, per exemple, els missioners del Sagrat Cos que tenen un arxiu fotogràfic ordenat, catalogat i perfectament compost a la real. Hem intentat evitar, en el possible, l'obvi, és a dir, repetir fotografies de coses que estan exactament igual, evidentment no les hem evitades perquè no té gaire sentit. La vó, l'imatge de Palma, pràcticament perfecta just abans, quan tanquearen i tan sols era necessari l'eixample, perquè els 70 comencen a demolir el primer bocinat de morada, aquest s'accese a la plaça de Tadrassanes, i aquí el circuit morari està complet, les terres de Conreu arriben a peu de morada, com veus, i fora de morada, d'ometre s'ha urbanitzat un petit grup de cases de jonquet. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entre la seguridad social española y el ANSES, en el cual hay un convenio de reciprocidad por el tema de jubilaciones y otros temas importantes como fallecimientos, enfermedades, que está dentro del convenio. Lo que pasa es que ese convenio en realidad era bastante desconocido hasta hace poco porque, claro, eran muy pocos los argentinos que se querían jubilar en España. Pero, claro, con el paso del tiempo, primero con la llegada de los argentinos y luego con el paso del tiempo, hay gente que ha venido con 60 o 58 o 60 años y después de este tiempo pueden jubilarse en España. Que es lo que el CASAL desde hace un tiempo está realizando, este asesoramiento a las personas que son mayores a partir de los 65 años para que ese trabajo que han realizado en España y esos aportes tengan una validez para ellos, para el futuro, para su jubilación. Y se han concretado varios casos, tenemos varios casos de argentinos que hoy están cobrando ambas jubilaciones, la jubilación argentina por un lado y la jubilación española por el otro. Lo que ha permitido esto es a través de una moratoria, ¿no es cierto? El gobierno argentino hizo una moratoria porque, claro, hubo un espacio de tiempo en el cual las personas no podían aportar por la falta de trabajo. Entonces, este gobierno logró una solución que es una especie de moratoria en la cual aquellas personas pueden comprar esos años que no han podido trabajar, pero adquieren, digamos, su jubilación. O sea, comienzan a tener el estatus de jubilar, por lo tanto, eso tiene otras ventajas. Nosotros entendemos que esto puede ser posible para muchos argentinos de aquí y, de hecho, este convenio lo estamos a aplicar. Se pide y se logra, se está logrando que se aplique. Lo que sí, y aquí viene la cuestión, nosotros hemos traído desde ya hace unos años unas abogadas de estas previsionales de Buenos Aires, que son las que asesoran, especialmente porque la gente, muchas personas han venido aquí, pero no han traído ningún papel. En realidad han venido y no han traído nada. Se queda algo pendiente y después es muy difícil, ¿no?, tramitarlo en la Argentina. Efectivamente. Entonces, lo que ellas logran es que aquellas personas que tienen sus papeles aquí, estamos hablando siempre de Argentina, puedan llevarlo y puedan jubilarse. Especialmente, es muy interesante porque las mujeres en Argentina se jubilan a los 60 años. O sea que aquellas personas que tienen 60 años o están a punto de cumplir los 60 años, deberían realizar su jubilación, concretar su jubilación en Argentina. Porque eso les va a servir luego, cuando cumplan 65, para traer sus años de aportes de Argentina a presentar en la Seguridad Social, que requiere un mínimo hoy de 15 años. Por lo tanto, este volumen importante de Argentina, es muy difícil que lleguen aún hoy a los 15 años, porque han pasado 8, 9, están ahí. Estas abogadas vienen el 18, el 19 y 20 de mayo. Este convenio es muy interesante porque permite a estas personas que están aquí, a los argentinos que estamos aquí, poder jubilarse y tener los beneficios del estatus jubilatorio. No pagar medicamentos, no pagar el BUS, bueno, una serie de beneficios que tienen los jubilados españoles. Por lo tanto, nosotros lo que obligamos es que las personas, por lo menos, vengan a asesorarse. Uno de los problemas que nosotros tenemos, y que no lo tiene, por supuesto, no es la consecuencia de la Seguridad Social, sino que es la consecuencia del ANSES, que tarda muchísimo en contestar, está tardando demasiado, entre dos, dos años, dos años y medio. Pero eso lo estamos manejando, digamos, esto lo hemos presentado como una queja, como un reclamo ante Provincia 25, que es, digamos, los argentinos en el exterior. Y tenemos la promesa, no solamente de gente del ANSES, sino con diputados nacionales del gobierno argentino, en el cual se van a preocupar, se están preocupando, de que este espacio de tiempo se acorte. Porque la verdad es que una vez que uno se jubila, lo que necesita es cobrar esa jubilación. Y no puede ser que la contestación de un expediente, de una persona que ya está jubilada en Buenos Aires, en Argentina, digamos, tarde dos años. Me parece una exageración. Los horarios van a ser de todo el día. Nosotros, esos tres días vamos a trabajar a full. Lo único que se tiene que anotar previamente, porque nosotros hacemos una organización para que la gente no venga y esté esperando mucho tiempo. Sino que le damos un horario, dentro de ese horario se va a atender. O sea que le damos esa facilidad. Para anotarse, debe pasar por el casal argentino o comunicarse. Bueno, pueden hacerlo a través del 971-729650, que es el número del casal, o si no, a través de internet. También lo pueden hacer, página web, o escribir un email a info.casalargentinoenbaleares.com Esa es la dirección de email. Y nosotros, lo más fácil siempre es el teléfono. Porque enseguida le damos el turno. ¿Y de qué hora? A partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, que es cuando es el horario de atención del casal. Yo le diría que a las personas que están en las islas, ya sea en Menorca o en Ibiza, también aprovechen esto, porque esto realmente es este contacto directo. Lo que pasa es que los encargados que están aquí en España, los que saben, conocen y tienen todo el desdillo, son de la parte española, no de la parte argentina. En este caso, lo que se necesita primero es porque ahora la seguridad social pide que estén jubilados en Argentina para aceptar el expediente. Por lo tanto, hay que jubilarse primero en Argentina. Y eso lo pueden ir preparando. ¿Me entiendes? Especialmente las señoras que tienen la posibilidad de que a los 60, como ya dijimos. Héctor, muchísimas gracias. La verdad que esta información que nos pasas es de muchísimo interés. Y bueno, nosotros estaremos promoviendo a través de nuestro programa esta cita con el staff de abogadas que estarán aquí en el casal. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, porque sin ti esta información, que es muy valiosa, la gente no la puede acceder. Así que te agradecemos nosotros. Muchas gracias. Tenemos más información que nos llega del Casal Argentino en Baleares. Lo vemos en pantalla. El Casal Argentino informa que ha iniciado el curso de aprendizaje de Catalán B. Las clases se imparten todos los lunes y jueves de 19.30 a 21.30 horas en la sede del Casal Argentino, teniendo el curso una duración aproximada de 100 horas. Asimismo, dará comienzo en estos próximos días el segundo curso de fotografía digital impartido por la reconocida fotógrafa argentina Marina Posebón Serán. El horario establecido para los talleres de fotografía serán todos los jueves de 20 a 22 horas. Aún no hay tiempo de inscribirse, así que los interesados pueden dirigirse a la sede del Casal de lunes a viernes de 10 a 14 horas.